¿Qué es el programa Médico en tu Casa? En la comunidad hay mucha gente que de no existir este programa, de acuerdo a algunas visitas que tuvimos oportunidad de realizar, pues estuvieran prácticamente sin ningún tipo de atención porque no siempre puedes solventar la gente visitas en su casa de médicos particulares. Entonces, y algunas otras instituciones es muy difícil que los atiendan. Y tratándose de población abierta que yo creo que es una gran ventaja. Pero cuénteme cómo surge la idea de hacer el programa. Sí, cómo no. Primero, bienvenidos. Para mí Crónicas, pues yo diría siempre un gran apoyo para nosotros, para la publicación, difundir nuestros programas, hacer llegar la información a la gente. Así que muchas gracias al periódico Crónica, a su director, a todos, a ti especialmente. Y por supuesto, a todos los colaboradores de ese gran periódico. Yo diría que, pues sí, efectivamente, cómo surge el médico en tu casa. Estando en el Comité de Mortalidad Materna e Infantil, estábamos revisando, ese comité lo presido yo, y lo integra el IMSS, el Issste, Secretaría de Salud Federal, hospitales federales, institutos nacionales, hospitales privados, en fin. Y analizamos cuántas muertes maternas infantiles se dieron en ese año anterior. Y vimos que había 57 muertes maternas que se habían presentado en la Ciudad de México, en un año. La mayoría de las mujeres que fallecieron y sus bebés menores de edad. Y algo que brincaba era que no habían ido una sola vez a control prenatal. No había ningún antecedente de ellas en ninguna institución. Y que estábamos ante una situación de emergencia obstétrica. Cuando llegaban, llegaban porque ya el asunto estaba ya muy complicado. Y el médico y el personal de salud se enfrentaba a una situación desconocida. A una situación que ponía y puso en riesgo y perdieron desafortunadamente la vida. En ese momento yo me quedé pensando, si seguimos esperando, el año que entra va a ser lo mismo. Igual van a ser un poco menos, pero igual van a ser más. Y dije, la única manera es ir a buscar a las embarazadas. Y en ese momento se me ocurrió que podríamos hacer un programa que se iba a llamar Estamos Buscando Embarazadas. Ayúdenos a encontrarlas. Y íbamos a lanzar dos brigadas, una en Iztapalapa y una en Gustavo Madero, porque ahí esas son las delegaciones que tenían mayor número de muertes maternas infantiles. Pero luego me quedé pensando, íbamos a lanzar una brigada de 500 personas en estas dos delegaciones solamente. Pero luego me quedé pensando, si íbamos a tocar la puerta y íbamos a preguntar, ¿ahí hay una embarazada? Igual nos decían, pues no, pero sí hay un enfermo. Y ni modo de decir, pues mire, solo venimos por las embarazadas. Entonces dije, no, tenemos que dar atención a todos. Y entonces conformamos un grupo, hicimos un ejercicio de reingeniería de personal, de recursos materiales, y podía yo lograr conjuntar una brigada de 3 mil personas, entre médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, odontólogos, psicólogos, en fin, trabajadoras sociales, rehabilitadores. Y dije, me lanzo con ellos, el programa se iba a llamar La Salud Hasta Tu Casa. Pero cuando ya conformé todo este grupo y toda esta estrategia, pedí acuerdo con el jefe de gobierno, le presenté la estrategia, le encantó la idea, me dio algunas recomendaciones y situaciones que había que hacer, y me dijo, el nombre no me gusta. Y le dije, pues tú dime, jefe, qué nombre quisieras. Y me dijo, ¿por qué no le ponemos el médico en tu casa? Todo el mundo le entiende. Dije, me parece maravilloso. Y así lo bautizó el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, y quedó el médico en tu casa. Dio el banderazo de salida a este ejército blanco, en donde 3 mil personas salieron a visitar casa por casa de toda la delegación de Iztapalapa. Propuse al jefe de gobierno y me dijo de inmediato que sí, que lo pudiéramos extender a toda la ciudad. Y empezamos a recorrer ya las 16 delegaciones al mismo tiempo. El programa empezó a tener un impacto y un resultado muy importante. ¿A quiénes va dirigido el médico en tu casa? A seis grupos. Uno, mujeres embarazadas que estuvieran sin control. Segundo, adultos mayores que por su edad ya no pueden salir de la casa. Que tienen 90 o quizás hasta menos años, pero que no pueden desplazarse. Que ya es difícil poderlos llevar a algún centro de salud, a algún hospital. Enfermos postrados, como los que viste. Personas que viven 24 horas en su cama y que ya no pueden desplazarse a ningún lado, ni los pueden trasladar a ningún lado. Enfermos terminales, que por su condición de enfermedad terminal, también ya están en la cama y requieren cuidados paliativos hasta su cama. El otro grupo son personas con alguna discapacidad que no les permite salir de la vivienda. Y, por último, personas en abandono total. A dos años, prácticamente año o 11 meses que tenemos, hemos visitado 2 millones 293 mil viviendas. Encontramos 202 mil personas que se consideran en población vulnerable. 23 mil 370 personas con alguna discapacidad. 1 mil 969 personas postradas. Adultos mayores que por su condición de edad ya no pueden salir de la casa. 176 mil 055. En situación de abandono total, 480 adultos mayores. Enfermos terminales. Hemos encontrado 240 y a la fecha tenemos 155. El resto ya falleció. Creamos brigadas de cuidados paliativos para atender enfermos terminales y modificamos la ley para que pudiera llevarse la morfina hasta la casa de los pacientes. Embarazadas censadas. 27 mil 481 embarazadas. De las cuales 8 mil 524. Fíjate bien, 8 mil 524 mujeres estaban embarazadas y no habían ido una sola vez a control prenatal. Una sola vez. No se habían revisado. Embarazadas sin control de alto riesgo. 3 mil 410. 3 mil 410 mujeres que tienen o tenían embarazo de alto riesgo y que no habían ido a revisión médica. Y dimos 13 mil 421 atenciones odontológicas a domicilio. Bueno, si tú me preguntas, doctor, usted pensó cuando arranca el programa que íbamos a encontrar esta cantidad de personas, jamás yo te hubiera dicho nombre. Hombre, ¿cuántas embarazadas sin control iba a encontrar? No, de veras, estoy impactado de la cantidad de mujeres que estaban embarazadas y que no habían ido a control prenatal. ¿Por qué? Porque en esta administración de Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno me ayudó y me apoyó económicamente para que pudiéramos meter médicos turno vespertino, sábados y domingos en algunos centros de salud. ¿Qué quiere decir? Que todos los centros de salud de la ciudad están abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, sábados, mediodía y en algunos casos donde se requiere, hay centros de salud que trabajan también los domingos y días festivos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay total acceso para que cualquier persona pueda ir a atenderse. Pero ahí están los números que son personas y que por las razones que hemos platicado están imposibilitados de ir. El programa empezó a dar resultados muy importantes y el jefe de gobierno lo presentó en su informe de gobierno y pidió, entregó una propuesta para hacer ley el médico en tu casa. En diciembre se aprobó por unanimidad en la asamblea legislativa, todos los partidos políticos en diciembre pasado, todos los partidos políticos votaron a favor de hacer ley el médico en tu casa. ¿Cuál es la trascendencia de esto? Uno, que se vuelve sustentable el programa porque al ser ley se le etiquetan recursos, en esta ocasión para este año, 2016, etiquetaron 170 millones de pesos. Segundo, que esta es una herencia de Miguel Ángel Mancera para la ciudad. ¿Por qué? Porque vamos a poder garantizar que este programa tenga permanencia y el próximo jefe de gobierno, el próximo secretario de salud tendrán que hacer el médico en tu casa por ley, por obligación. Así que esto garantiza la atención médica a la población más vulnerable. Y al día de hoy, prácticamente hay ocho estados o entidades con las cuales firmó ya el jefe de gobierno, el doctor Mancera, con los gobernadores. ¿Cuáles son los estados? Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Tlaxcala, Durango, Tabasco, Nuevo León y Chiapas. Son ocho entidades. Próximamente el jefe de gobierno firmará en Coahuila y en Campeche. Y también están ya en lista, estamos trabajando con Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur, Yucatán. Tenemos ya la solicitud de varios gobernadores electos que tienen interés de firmar el médico en tu casa con el doctor Mancera. Varios gobernadores electos. De tal manera que a nivel nacional ha tenido un impacto muy importante y se está replicando ya. Segundo, a nivel internacional, el jefe de gobierno lo presentó en París, en la reunión anual de la OCDE. Se lo presentó a Ángel Gurría. Yo se lo presenté a la encargada de salud de la OCDE. Les encantó el programa y se está difundiendo en todos los países miembros de la OCDE. De tal manera que esta experiencia también está siendo compartida en ese nivel. Ante OMS OPS fue presentado ya a la doctora Jerry Eggman. Le encantó el programa y próximamente lo iré a presentar a Washington, a la representante de la OMS para todo el continente americano. Y algo que ha sido un acierto de Miguel Ángel Mancera es haber colgado a esta estrategia del médico en tu casa todos los programas sociales y todas las acciones de gobierno que beneficien a la población. porque ahora llegamos a las viviendas los sábados en tu ciudad te requiere, que ahora se llama la CDMX hasta tu casa, la CDMX hasta tu casa, en el cual no solo vamos a las visitas médicas y atención del médico en tu casa, sino vemos la problemática de la familia y esto me parece que es una forma de gobierno muy acertada en donde va el DIF, va a Desarrollo Social, va al Instituto de Personas con Discapacidad, va a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación, la Consejería Jurídica, Servicios Urbanos, el Sistema de Aguas de la Ciudad. Vamos todo el gobierno en pleno, encabezado por Miguel Ángel Mancera, a dar una atención integral a la familia, a la colonia y a la delegación. De tal manera que el médico en tu casa se ha convertido en una política pública que está jalando a todo el gobierno para que lleguen a dar la atención, yo diría de manera integral, hacia la población. Una pregunta doctor, ligar este programa a los programas sociales, todo esto que me comenta de ayudas legales para el trabajo, etcétera, ¿ya está funcionando? No, ya está funcionando, ya tiene muchos meses funcionando de esa manera. Desde que se lanzó el programa Tu Ciudad Te Requiere, estamos llevando todo esto. Y luego ya de manera, en la semana, van los equipos del DIF, de Desarrollo Social, la Secretaría de Salud, y estamos atendiendo todas estas demandas. Algo muy importante es que presentamos esta estrategia, por cierto, se me olvidó decirte que ya también en Kuwait, Dubái, adoptaron el modelo de médico en tu casa, 17 universidades. Reunimos a las 17 universidades de la Ciudad de México, en donde hay carrera de medicina. Tres públicas, Politécnico Nacional, UNAM y la UAM, y 14 privadas, la SAIE, la ANAGUAC, la IBERO, el TEC de Monterrey, la Panamericana, la OVM, el West Hill, etcétera, etcétera. En total, 17 universidades. Solo el Politécnico Nacional puso a disposición del programa El Médico en tu Casa, 3,500 estudiantes. Solo el Politécnico Nacional. Y el resto, cada quien aportó los estudiantes que quiso, y llegamos al número de 10,000 estudiantes de medicina que están participando en El Médico en tu Casa. Pero ahora ya se integraron estudiantes de enfermería, estudiantes de psicología, de odontología, de trabajo social, médicos rehabilitadores, optometristas, audiólogos. En fin, se ha sumado una cantidad, promotores voluntarios también, se ha sumado una cantidad muy importante de personas que están trabajando en El Médico en tu Casa. Creo que esto nos va a permitir, y estoy totalmente convencido, a crear estudiantes de medicina y de otras carreras, como las que mencioné, más humanos, con más vocación de servicio, siendo más solidarios socialmente, entendiendo la problemática de la realidad social que vive en nuestra ciudad y siendo más sensibles a las necesidades de la gente. Hemos incorporado, por ejemplo, ya firmamos con las organizaciones campesinas de la ciudad, todo El Médico en tu Casa para que actúe en las zonas donde trabajan nuestros campesinos, Milpaltas, Xochimilco, etcétera, Tláhuac, hay zonas de campesinos de la ciudad, pues estamos ya trabajando con ellos, estas organizaciones, lo del Médico en tu Casa. Quiero decirte que uno de los logros más relevantes que puedo presumir es que el 95% de las mujeres embarazadas, de las 8,524 embarazadas que estaban sin control, el 95% ya dio a luz con cero muertes. Cero muertes. Y este es el logro de lo que un día pensamos, que había que ir por ellas, que si no iban, tendríamos que ir por ellas. Pues esto ha dado un resultado magnífico. Y quiero decirte que las mujeres que encontramos, 8,000 y tantas mujeres sin control, la gran mayoría estaba entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo. O sea, ya cerca de dar a luz, cerca de tener un evento grave, de que pusieran en riesgo su vida y la de su bebé. Pues a partir de ese momento ya tenemos controladas a estas mujeres, se les asigna un hospital. Todas las mujeres embarazadas, menores de edad, son catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como embarazos de alto riesgo. Las estamos derivando al Instituto Nacional de Perinatología. Esto nos ha dado un gran resultado para evitar la muerte de estas niñas. Porque yo no diría que son adolescentes, sino son niñas de 11, 12, 13, 14 años de edad. Estamos trabajando además en el médico en tu casa toda nuestra política de promoción y prevención en enfermedades. Otro de los logros más relevantes del médico en tu casa es el control de pacientes diabéticos y hipertensos. Los pacientes diabéticos y hipertensos ya tienen su medicamento. Cuando se identifica a un paciente, se le asigna a un médico a esa familia. Y ese médico va cada mes o cada 15 días o cada que lo requiera la familia. Le hablan por teléfono y el médico va. Y además tenemos exámenes de laboratorio. Podemos hacer biometría, química sanguínea, examen general de orina, copro, en la propia cama del paciente. Va a un equipo, toma las muestras, se las lleva, las procesan y le dan el resultado al médico. Y el médico llega a pie de cama del paciente y le dice de su química sanguínea salió así, de su biometría salió así, de su examen general de orina salió así, de su exubado faríngeo tal, de su urocultivo así, de su copro y le da los medicamentos en la cama. Los pacientes reciben la atención médica hasta su domicilio. Esto le ha cambiado la vida a mucha gente porque diabéticos controlados, hipertensos controlados, vamos a evitar infartos, muertes, accidentes vasculares cerebrales, muertes, diabéticos que terminan amputados, con daño renal, insuficiencia renal crónica, que van a requerir diálisis o hemodiálisis, y la ceguera, la retinopatía diabética. Pero aparte, la detección de cáncer, que también tenemos un problema serio, porque de cada 10 personas con cáncer, 7 llegan tarde, cuando ya el cáncer está, hizo metástasis o se fue a otras partes del cuerpo. De tal manera que estamos apostándole a la promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades, y a la atención y marcaje personal de estos pacientes. De tal manera que con estos 10 mil estudiantes, más 3 mil personas, pero ahora, y los invitamos el día 29 de agosto, el jefe de gobierno celebrará el segundo aniversario del médico en tu casa, presentaremos los vehículos que ya estamos adquiriendo, vamos a los botiquines, las tablets, en fin, todo, y 600 gentes casi que se contrataron para el médico en tu casa. Sin duda, el reto es mantener este trabajo y hacerlo cada vez mejor, con mayor calidad, con mayor calidez, pero algo que sin duda ha sido un éxito es humanizar la medicina. Siempre hemos tenido el reclamo de la población de que el personal de salud, el médico, la enfermera, la trabajadora social, en fin, estamos muy, nos hemos vuelto muy fríos, que no tenemos ese contacto con las personas, que no los apapachamos, que no los escuchamos, que no los revisamos, que no les tocamos la panza, que no estamos humanizados hacia la atención. Y creo que es algo que se ha ido perdiendo, pero con el médico en su casa se está recuperando. y efectivamente lo que dices es una de las cosas que más orgulloso me siento, de que nuestro personal de salud, nuestro personal médico, va con mucha alegría, va con mucho compromiso, con mucha vocación. Quiero decirte que hay gente que cuando arrancamos el programa me dijeron, doctor, ¿qué le pasa? ¿Por qué vamos a ir a buscar a los pacientes? Que vengan, aquí estamos en el centro de salud o en el hospital, que vengan los pacientes. Y ahora que ya se dieron cuenta que esas personas no iban a llegar nunca, porque no están con un impedimento físico, no tienen vehículo, no pueden pagar un taxi, no pueden ni parar los de la cama. Y hoy se dan cuenta que era necesario, lo hacen con gusto, lo hacen con alegría, lo hacen con vocación, con compromiso. Y yo creo que todo el personal que trabaja en el médico en tu casa es digno de aplauso, de reconocimiento, de decir qué padre que tengamos, que recuperamos esa vocación de servicio de nuestros compañeros. Hoy se sienten orgullosos de trabajar en el médico en tu casa. Y eso quiero que se le contagie a los estudiantes de medicina para que estos estudiantes de medicina tengan esa vocación y también digan vale la pena ayudar y el que de veras tenga la vocación, pues le siga. El que no tenga la vocación pues no es para eso. Pero yo creo que hemos logrado una transformación en el sistema de salud de México y a nivel sin duda en la ciudad. Pero yo creo que hemos transformado ahora en una visión diferente esto. Recordarás la reunión de Al Mata que se hizo hace más de 35 años en el cual se juntaron la OMS más todos los ministros de salud del mundo y vieron que era muy importante darle prioridad a la atención primaria en la salud. Que había que generar más médicos generales mejor pagados para que atendieran a la gente como lo estamos haciendo en el médico en tu casa. y que se dejara de privilegiar las especialidades y los hospitales el trabajo hospitalario. Si es necesario pero era más necesario apuntarle a esta estrategia de primer nivel. Yo estoy convencido que si le pegamos al primer nivel de atención en controlar pacientes en detectar oportunamente en adherir a tratamiento a los pacientes vamos a lograr que deje de crecer esta bola de nieve yo la veo como una bola de nieve que cada que da vuelta crece más y eso significa más pacientes más enfermos más graves con necesidades de atención hospitalaria más costosas y que finalmente a veces ya es tarde ya la calidad de vida se ha perdido y yo creo que eso es lo más importante cuidar la calidad de vida además de que estamos con estrategias de promoción de la salud con cambios de estilo de vida pidiéndole a la gente que haga ejercicio que coma mejor bajarle al tema de la obesidad del sobrepeso entrarle al tema de salud mental bajarle y olvidarse de las adicciones alcohol tabaco y drogas en el tema de salud sexual evitar embarazos en adolescentes evitar infecciones de transmisión sexual en fin las campañas de detección oportuna de cáncer hacerse mastografía papanicolá ultrasonido de ovario en el caso de nosotros el antígeno prostático en fin le estamos apostando a eso por eso abrimos 12 clínicas en el metro 12 en la central de abasto y 220 centros de salud los que me estén viendo los que me vayan a escuchar o los que me lean por favor vayan a hacerse un chequeo médico gratuito una vez al año les hacemos un examen gratuito en las clínicas del metro en la central de abasto y en los centros de salud solo tienen que acercarse y pedirlo pero hay que detectar a tiempo las enfermedades no llegar cuando ya están infartados que no se sabían hipertensos o no se sabían diabéticos o llegaron con un cáncer avanzado donde ya no hay nada que ofrecer yo les pido que cada uno seamos corresponsables en el autocuidado de nuestra salud así que muchas gracias por la crónica por esta oportunidad y que nos ayuden a difundir este mensaje cualquier persona que quiera el médico en su casa cualquiera hasta los que tienen IMSS o ISTE llamen al 51 32 0909 51 32 0909 y les programamos una visita donde vaya el médico donde haga un diagnóstico de que está pasando y les demos la mejor solución para atender su problema de salud doctor pues muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias no al contrario y muchas felicidades porque en verdad es un programa digno de alabarse muchas gracias gracias mucho gusto y muchas gracias